Ida de Topo, lo llamó Saturnino de Lucas, alias el cojo. 33 años, 8 meses y 21 días muerto en vida, en una buhardilla de 63 centímetros en la parte más alta y 9 metros cuadrados de malvivir agachado. Vida de Topo, un botijo, dos orinales, una palangana y una bombilla clavada en la pared encima de la cama. 33 años así. Topo se llamó a sí mismo Saturnino cuando fueron a entrevistarle Leguineche y Torvado, dos periodistas jóvenes entonces, impregnados de libertad, cuando el régimen todavía estaba ahí y aún le quedaban seis largos años. Torvado y Leguineche empezaron a escribir su reportaje largo en el año 69, recién anunciada la amnistía. Aunque el libro no vio la luz, hasta ocho años después, su título fue Los Topos. Ángel Blázquez, militante de UGT de Béjar, Saramanca, 20 años escondido en un desván. Cuando salió, se celebraban las fiestas del pueblo. Me paraba delante mismo de los amigos de entonces, decía, y apenas nadie me reconocía. Manuel Piosa Rosado, el lirio, 32 años, oculto en un establo. Lo primero que hizo al salir fue irse a correr entre unos pinos. Me sentí, dijo, como un pajarillo al que le abren la jaula. Pedro Jimeno Espejo, 30 años escondido en una casa de campo en Cartagena. Al salir, dijo, yo he sacado felicidad de la amargura, como las abejas, que de una cosa amarga como el romero, saben sacar la miel. Manuel Cortesquero, antiguo alcalde de Mijas, 30 años, emparegado en un falso cuarto de dos metros de ancho por cuatro de largo. Cuando salió de casa, dijo, se me ha olvidado caminar. Saturnino de Lucas, el alcalde de Modrián en Segovia, llegaron a ofrecer 60.000 pesetas por su cabeza. Al salir de esa buhardilla que fue su casa durante 30 años, solo dijo, aquí estoy y ya salgo. Y poco después se desplomó. Apenas sobrevivió unos meses, tras recobrar la libertad en un país que todavía no la tenía. El que más años estuvo escondido, 38 años, fue Protasio Montalvo. Un hombre que decidió no salir de su escondrijo hasta el año 77. Y solo lo hizo cuando Gregorio Peces Barba y Javier Solana fueron hasta su casa de Zarcedilla en Madrid a devolverle el carnet de militante socialista. Y dijo, Protasio, si me devuelven el carnet, es que ahora sí que ya no hay peligro. Ninguno de todos estos hombres protagoniza la película La trinchera infinita. Ninguno de ellos es Antonio de la Torre, porque Antonio viene a ser todos ellos a la vez, los topos. En la película que dirigen John Garaño, Aitor Arregui y José María Goenada. Y han tenido la amabilidad de venir los tres al programa esta mañana. Así que hola Arregui, hola Goenada. Hola, buenas. Y hola Garaño. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues muy bien. Nerviosos ahora ya con el estreno de la peli y tal. Ahí viene el habla de la verdad. Yo la verdad es que incluso me he emocionado escuchándote, recordando todas estas historias y cómo las has contado. Contas historias como esta, habéis leído, habéis escuchado, habéis visto, para poneros luego a escribir, a filmar, a montar la película. Pues realmente nuestras fuentes de documentación, no te creas que han sido muy extensas. Han sido, obviamente, el libro de Torvado y Leguinetche, Los Topos. Ha sido el libro de Ronald Fraser, Escondido, que contaba la historia de Manuel Cortés. Ha sido el documental 30 años de oscuridad, que precisamente era una coproducción entre La claqueta y Luzon, que están en esta película, de coproductores junto con Moriarty. Y fue a raíz, precisamente, de aquel documental. Yo, en ese momento, desconocía la figura de Los Topos y fue cuando les dije a estos, jo, yo creo que sería interesante hacer una ficción en torno al encierro de un topo. Y, claro, nuestro reto era hacer ese encierro o contar ese encierro sin salir de ese punto de vista, el encerrado. Porque, bueno, luego, claro, empiezas un poco a rascar. Yo, en ese momento, no me acordaba de Los Girasoles Ciegos, de José Luis Cuerda, o estaba también la película de Fernando Fernández Gómez, Mambruso fue a la guerra. Pero sí que es verdad que no habíamos visto, digamos, esa experiencia del encierro desde ese punto de vista, ¿no? Y el vivir cómo se va filtrando la vida de un país, la evolución de, bueno, de un país y de un continente casi, ¿no? A lo largo de esos 30 años sin salir de ese agujero. Porque Mambruso, la de Fernández Gómez, era más la experiencia de él una vez que ya se terminaba. Sí, bueno, arrancaba en el momento en el que él iba a salir y, de repente, su mujer descubría que le iban a pasar una pensión de viudedad. Ah, sí. Había que fingir que se había muerto. Sí, eso es. Sería como una segunda parte de la nuestra. O sea, la nuestra una precuela. Muchos se pueden preguntar que por qué lo habéis situado en Andalucía. Pues realmente fue en parte por eso, ¿no? Porque surgió del documental 30 años de oscuridad, que ya era una coproducción vasco-andaluza. Y, obviamente, a la hora de elegir entre el País Vasco y Andalucía, nos parecía que era un tipo de historia que se dio más en el interior de España, en el sur, más que en el País Vasco, seguramente por la cercanía con la frontera, ¿no? Y, bueno, también seguramente la orografía, ¿no?, tan montañosa o tal, pues permitía igual otro tipo de huidas, ¿no? No tanto esa huida para adentro, ¿no?, que tuvieron que hacer estos topos. Bueno, pero nos has contado cuando tú les dices a estos, estos son... Y, bueno, dices, esta es una historia muy potente, ¿no?, ¿por qué no escribimos una historia y la acción? Pero estos dos, ¿qué te hicieron? ¿Qué te dijeron cuando tú se lo planteaste? Bueno, es que lo primero que dijo también era que era una buena oportunidad para hablar sobre algo tan interesante como el miedo, ¿no? Y porque realmente la película es eso, es una alegoría sobre el miedo. Empieza como algo muy físico, ¿no?, el miedo a salir a la calle y que te fusilen, ¿no?, en la guerra civil. Y es algo que luego se va a convertir, se va montando en algo diferente, en algo más psicológico, en algo en el que ya acabas siendo preso de ti mismo, ¿no? Entonces, ya desde el principio José Mari lo planteó y yo personalmente, como soy un poco miedoso en la vida, pues me sentí identificado, pensaba que podía ser algo interesante hablar sobre un caso así, ¿no? Y luego también, obviamente, por dar testimonio a estas personas, ¿no? Lo que decía José Mari, yo tampoco desconocía, había visto todas esas películas, pero es como que no las tenía, no sé, aparcadas o no sé por qué, que en ese momento no me vinieron a la cabeza y pensé que era también interesante darles voz, ¿no? Era también interesante porque era una oportunidad para contar una historia de un matrimonio, una historia de amor en una situación extrema, pero a la vez que te he dado la oportunidad de, en ese lapso de tiempo de 33 años, hablar de cómo una historia de un matrimonio puede ir evolucionando con sus altibajos, porque al principio pues les vemos muy luminosos, están recién casados y luego pues, bueno, ¿no? Muy fogosos, incluso. Eso es, y luego pues esa epopeya doméstica pues te lleva a otras situaciones, ¿no? Y bueno, nos parecía muy interesante pues por todo lo que han dicho más todo esto, ¿no? Es el miedo y el odio, también Antonio de la Torre hablaba un poco de eso, ¿no? Del odio. Sí, sí, bueno, ahí, claro, para nosotros un reto en la película también era un poco como retratar el otro lado, ¿no? Porque ya en el propio germen de la propuesta estás como adquiriendo una postura muy parcial, es decir, te estás poniendo en la posición del encerrado y además te planteas no me voy a separar de esto, ¿no? Con lo cual dejas poco margen para que el resto de personajes se puedan desarrollar, el resto de personajes existen en la medida en la que están delante de Antonio, ¿no? Entonces, claro, hay un personaje importantísimo, ¿no? El antagonista, digamos, ¿no? Que es su vecino Gonzalo, ¿no? Y cómo hacer que ese personaje tampoco resulte demasiado maniqueo, ¿no? Que no... Y con el poco tiempo que lo vas a ver, ¿no? Pero ya a la vez tiene que resultar temible. Entonces era como... Eso sí era un reto. Yo creo que ahí... Vicente Vergara también ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Le ha dado ese punto de pueblo que necesitaba ese vecino y eso es cargarlo de motivos también, ¿no? Porque al final, obviamente, todos los personajes tienen que tener sus motivos, ¿no? Para actuar como actúan. Y tiene miedo también, ¿no? Desde el principio se ve, lo dice su mujer, ¿no? Nosotros tenemos mucho miedo y menos mal que han venido estos, ¿no? Entonces, al final, todos están motivados por el miedo. Ah, porque es la historia... A ver hasta dónde podemos contar para... Hemos contado ya mucho la historia de un topo, sí. Es la historia de un pueblo de Andalucía donde todo el mundo se conoce. Donde hasta que se produce el lanzamiento, el golpe de Estado de Franco y compañía, digamos que el control del pueblo lo ha tenido la izquierda. Y le estamos llamando a Antonio. Antonio es el actor. Es Antonio. Sinio, el personaje, él ha formado parte del gobierno municipal de ese pueblo y se han producido episodios de los que han sido víctimas los otros, digamos los de las derechas en aquel momento. Pero cambian las tornas, claro. Y llegan al pueblo los que ayudan a los de las derechas y detienen y se llevan y fusilan a los de las izquierdas. Ese es el cambio de... Lo digo porque a mí el pasaje que más... Es que no lo puedo contar. Que no lo cuentes, no se lo cuentes. Y Gino está casado con la roza. Hay un momento cuando un joven le dice a este hombre, que lleva ya varios años ahí encerrado, cuéntame qué hiciste tú, porque yo tengo derecho a saber lo que hiciste tú. Y en el rostro de Antonio de la Torre, que es Higinio, lo que se lee es una incomodidad enorme al recordar lo que él hizo. No sé si es un cargo de conciencia, pero si es igual un avergonzarse él mismo de hasta qué punto llegaron todos en aquellos meses, en aquellos... de utilizar la violencia como una cosa habitual para combatir al adversario. Estoy hablando yo mucho y sois vosotros los que tenéis que contar. Sí, no, a ver, nosotros en todo momento queríamos que eso también estuviese en un terreno ambiguo, ¿no? Pero que es una ambigüedad, yo creo, cuando hablas de este fragmento, realmente nosotros nos identificamos mucho y yo creo que el espectador también en general con el hijo, ¿no? Porque a veces nos da la sensación de cuando hablas de historia, ¿no? Obviamente hay mucho ruido y te cuentan muchas historias. Es decir, la historia está llena de historias. Y entonces a veces es un momento en el que tú o queríamos mostrar esa incapacidad que tenemos nosotros desde el presente a veces de descifrar por completo ese pasado, ¿no? Esa impotencia de... esa impotencia por parte de algunos de no llegar a conocerlo. Obviamente si te documentas pues vas a acercarte más seguramente, pero siempre hay algo como una barrera, ¿no? Cuando se trata del pasado, ¿no? Una barrera para conocerla al cien por cien, ¿no? Y luego también seguramente hay una imposibilidad por parte de los que lo vivieron de narrarlo, ¿no? De contarlo, de explicarlo. Sí, nos parece que esa incomodidad es narrativa porque al final también intentas que el espectador no esté cómodo siempre, ¿no? En este rollo de subrayar, digamos, al adversario, ver claramente, bueno, este es el malo y el protagonista es el bueno, sino que también se cuestione, ¿no? Y diga, bueno, cuidado, esto que le está diciendo el hijo, ¿no? Este personaje a su padre, pues también igual me está generando una cierta incomodidad desde el visionado, lo cual hace que yo, por ejemplo, como espectador, lo agradezca, ¿no? Muchas veces cuando una película me apela, digamos, a salir un poco de la fórmula blanco-negro, ¿no? Eso me gusta mucho y, bueno, nuestro debate ha estado muy presente, intentar, digamos, agarrarnos a esto, ¿no? Oye, contadme lo del debate porque, claro, lo habrán preguntado muchas veces, pero yo es la primera vez que tengo ocasión. Están haciendo muy bien la entrevista. Estamos coordinados. Si lo hacen tan bien como dirigir, quieren... Ya, pero ¿cómo os organizáis para dirigir entre tres? Porque... Sí, sabemos. No es habitual. Claro, la labor de director tenemos, por ejemplo, en la cabeza siempre directores muy personales, incluso que lo hacen todos ellos, ¿no? Pues a Minábar o... Y en vuestro caso... Porque de dúo lo han hecho, pero trío ya... Los dúos suelen ser hermanos, ¿no? Sí, es un... No sois hermanos. No, no, pero a veces el trato sí que llega a ser... Eso facilita bastante el... Hermanos o matrimonio a veces mal avenido, pero sí. No, además lo curioso es que hasta ahora esta es nuestra quinta película, la primera, Lucio, que era un documental sobre el anarquista navarro Lucio Ortuvía, la dirigieron entre José María y Aitor, luego nuestras dos primeras películas de ficción entre José María y yo, Andía, que era nuestra película anterior, entre Aitor y yo, entonces solo faltaba una combinación, no era la de los tres. Claro, claro. Los productores, bueno, no sé si están muy contentos porque al final si ya dirigiendo dos las cosas se ralentizan, pues con tres todavía más, ¿no? Y la verdad es que no es fácil, es complicado, lo que pasa es que nosotros llevamos muchos años trabajando juntos, nos conocemos mucho, no hay filtros entre nosotros, tanto para decir algo como para asumirlo, ¿no? Y lo que tenemos claro es que al final lo importante es la película, entonces muchas veces te puedes estar obsesionado con una idea, pero si los otros dos piensan de una forma diferente será por algo y eso hace que te plantees las cosas mucho y bueno, pues al final llegamos a consensos, ¿no? Y cuando no, pues votación. No sé qué sé, algo tan... Pero luego nos pasan cosas tan curiosas como estar defendiendo una idea en el rodaje, yo por ejemplo defiendo X idea y José María al lado mío está defendiendo la idea Y, pongamos, y luego en el montaje yo estoy defendiendo su idea y en la mía, ¿no? Entonces estas cosas también pasan y bueno, la verdad es que llevamos... A ver, creo que Antonio de la Torre también defendía la suya, ¿no? También. Y Belén también. Y Belén también, ¿no? Había ahí... Sí, en este caso yo creo que, claro, los actores tenían un peso creativo muy fuerte porque, claro, nosotros partíamos con un guión que también quería citar a Luiso Verdejo, ¿no? Que fue quien escribió también la primera versión del guión, ¿no? Ya planteando la propuesta y tal, él desarrolló la primera y luego estuvo implicado obviamente en todo el proceso, pero claro, tanto Luiso como nosotros somos de Donosti, o sea que había ahí como una distancia con esa realidad andaluza, ¿no? Entonces teníamos muy claro que los actores tenían que aportarnos esa verdad, ¿no? Ese... Ya, por un lado los acentos, ¿no? Pero también el que viniesen y no, 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 mi abuelo jamás... Ya era un viaje geográfico y también un viaje en el tiempo, ¿no? De cómo se expresarían sus abuelos o cómo... qué costumbres tenían, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya de partida Belén y Antonio los dos son dos actores de aportar mucho, ¿no? A nivel creativo y de hacerse con el personaje y defenderlo a capa y espada, aunque tengan que cambiar el guión, ¿no? Y eso fue muy importante en esta película, ¿no? Y tanto ellos como el resto del elenco, yo creo que en ese sentido, pues han aportado muchísimo, ¿no? La película. El chaval es muy bueno. Sí. Emilio. Emilio Palacios. Emilio Palacios. Sí. Estupendísimo. Sí, sí, sí. Pues ya había hecho alguna cosa y... Y está haciendo muchísimas cosas. Ahora está trabajando bastante Emilio. Sí, yo creo que va a trabajar mucho. Va a ser nuestro conocido. Y bueno, prácticamente un proceso de casting importante, ¿no? En ese sentido, pues sí, pues ahí Eva y Yolanda aportaron mucho. Las directoras de casting. Las directoras de casting, quieras que no, pues bueno, uno llega a lo que llega y de repente pues que te pongan aquí un abanico de opciones y de repente Emilio lo hacía bien desde el principio, como todos los actores, ¿eh? Que al final elegimos porque tienes que elegir ya no solo un actor que ya sea bueno, sino que además sea el actor ideal para ese papel, ¿no? Lo cual a veces es, mira, es un objeto de debate muy intenso. Pero también un poco eso, ¿no? Pues realmente se trata de eso, de que estés en lo importante de acuerdo y ya debatirás pues lo accesorio o lo no tan importante. Y luego hay muchos actores que han sido muy generosos con la película porque hay actores que vienen a hacer un papel de un día que no se les ve. O sea, pero aún así interpretan con toda intensidad, ¿no? Gentes que entran en la casa, ¿no? Entonces eso está interpretado por actores secundarios, pero que saben que no se les va a ver y aún así, o sea, lo dan todo, ¿no? Y estamos muy agradecidos porque no es algo habitual, ¿no? O sea, que vayas a hacer una película y que no se te vea la cara. Entonces, pues bueno, se lo explicábamos, pero... Y Antonio de la Torre, ¿qué pasa? Que él engorda y adelgaza con gran facilidad, envejece y rejuvenece con cierta soltura, ¿no? Sí, yo creo que ayer estábamos con él y con su hermano y decía su hermano, y es verdad, Antonio tiene algo innato que es su capacidad de imitación. Y yo creo que eso también es muy buen imitador. Y yo creo que eso también le ha ayudado mucho en este personaje a la hora de adquirir... Claro, tú le ves en eso, cómo va evolucionando en esos 30 años y ya no es solamente que engorde, sino cómo va cambiando su forma de caminar, su mirada, su mirada. Es que realmente le ves y dices, es que tiene una mirada de persona al final de la historia, pues de persona de 70 años. Entonces, sí, sí, es increíble su capacidad de transformación. La trinchera infinita, se estrena el jueves. Sí, aunque ya se está estrenando en alguna sala, ¿eh? Cuidado que las tienen, porque los días, ¿sabes? Es que estamos en la fiesta del cine, cine barato. Y donde vea que la ponen, váyase de cabeza. Muchas gracias. Gracias. Peliculón. Y Garaño, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana, se vayan a ver la película. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras. Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor, mejor precio garantizado. Rastreator. Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab, consulta condiciones. Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. El archivo. El archivo.es. ¡Gracias!